Jubilados y jubiladas del partido de Lomas de Zamora se acercaron al parque municipal de esta localidad para conmemorar el segundo aniversario de la desaparición física del ex presidente Néstor Kirchner. Allí vivieron un momento musical a cargo del vicepresidente de la Nación y la mancha de Rolando y luego cocinaron miles de empanadas para ser repartidas entre los comedores solidarios de esta localidad. Lo que más recibimos de él, primero y principal, que él pensó en nosotros, que hacía mucho que estábamos olvidados y pensó en nosotros, en la parte jubilatoria para las amas de casa. Bueno, eso fue algo que la verdad, inolvidable, que nunca había sucedido. Y muchos abuelos que realmente hoy están recibiendo ese dinero, que hoy gracias a Dios se ve a esa gente que tiene otra calidad de vida en todo sentido. El corazón, después de Perón y Evita, lo mejor que tuvimos es Néstor Kirchner. Y hoy la compañera Cristina. Argentina, si hubiésemos tenido gobierno como este, estaríamos hoy en el primer plano mundial. Pero tuvimos algunos que más vale ni acordarse. Pero hoy, gracias a Dios, yo como jubilado, no me puedo quejar. Él estaba en todo, en todo lo que era la vejez, la tercera edad. Él tenía muy en cuenta y se bajaba, saludaba, no importaba dónde estaba. Era muy sencillo y humilde. Que está vivo y que fue lo mejor que tuvimos como presidente y que, sobre todo, nos enseñó lo que es la libertad. Y es la primera vez que tenemos todos esos esparcimientos y se acordó de los pensionados. Gracias.